Les presento unas películas para divertirte, desestresarte y reír sin parar. Dale like y compartir. Activa la campanita para que YouTube te avise cada que subo un nuevo contenido. Deja en los comentarios si te gustaría conocer otro top de películas. Las mejores películas para reír a carcajadas son... El Dictador. Película del 2012. ¿Qué pasó ayer? Película del 2009. Quiero matar a mi jefe. Película del 2011. Super Cool. Película del 2007. Ted. Película del 2012. Irene, Yo y mi otro yo. Película del 2000. El Ratero de la Vecindad 2. Película de 1985. Son como niños 2. Película del 2010. ¿Quién son los Miller? Película del 2013. Pueblo Chico Pistola Grande. Película del 2014. Sigue al pendiente de los videos. Que subiré la segunda parte.